Miren, miren, hay un nido aquí, donde era la casa de mi gatito, ok, allí hizo la pajarita un nido, pero que nido tan hermoso y tan, este, perfecto, tan acogedor, y uno por uno iba poniendo los huevos, pero, o sea, cada dos días ponía un huevo, allí los iba contando y de repente, tarán, cinco huevos, ahorita salió la pajarita, yo creo que a comer, están, ay, manchaditos, los huevitos, mira que hermosos, ay, me encanta, y el color de la pajarita así es, como son los huevitos, wow, que hermosura, verdad, así que espero en Dios que todo salga bien, porque la vecina tiene a Garfield, un gato bien grandote, si amés, pero esa es bien tremenda, y anda por todos lados, y este, nunca la he visto comiendo pajaritos, pero, ay, siempre que estoy aquí en el día en casa, estoy atenta, porque el nido está súper bajo, y la gata puede subir, entonces, ay, de veras que, ayúdenme a orar hasta por mis pajaritos silvestres, que hicieron este nido aquí, miren que bonitos, no quiero que esa gata venga y haga un desastre, verdad, les voy a comunicar luego, a ver que pasó, como nacieron, primeros días que sí, ya me voy, bendiciones.